¡Ahí están! ¡Ay, no! ¡No pueden vernos! Steven, es hora de que des tu súper grito. ¡Pato! Ahí está tu mami, patito. ¡Oh! ¡Súper amigos! ¡Eso estuvo súper! ¡Oh! ¡Bien hecho, amigos! ¡Se ganaron su insignia de súper amigos! Pero, ¿cuál es tu súper poder, Doggy? ¡Oh! ¡Ah! ¡El súper abrazo de Doggy! Abrazar a Doggy. ¡Ah! ¡Ya llegaron sus papás! ¡Ganamos nuestra insignia de súper amigos! ¡Aww! ¡Aww! ¡Adiós a todos! Eso fue divertido, ¿no, Doggy? ¡Uf! 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 Queda tiempo para una última cosa. ¡Abrazar a Doggy! ¡Aww! ¡Abrazar a Doggy! ¡Abrazar a Doggy! ¡Acaigo, para Animating! ¡Aplugor a Doggy! Gracias.